Música Dígame, usted había denunciado que personas querían matarlo Finalmente vemos que lo agredieron, ¿cómo pasó todo? Explíqueme, Lucas Vea, este, yo llegué a la casa y cuando yo llegué a la página para montar, entrar el motor a la casa A mí me salió un chapaquito que funcionó y no me salió Y frente a frente a la casa, después me decía, me entró un bachetazo Y por eso es que yo sé que el 112 recibe, tengo logrado todos esos problemas ¿Lo atacó inmediatamente? Sí, yo no sé de dónde me salió ¿Usted pudo identificarlo? ¿Cómo estaba él? Sí, sí, no, eso es, está ahí negro que vive por ahí mismo, que vive en frente a esa misma casa ¿O sea, quien lo atacó fue el negro? Sí ¿Cuáles han sido las razones entonces de esto? Yo no sé cuál es la situación de esto ¿Esa misma persona fue que usted denunció días atrás que atacó la casa de su hija, ¿verdad? Es el mismo, sí Es el mismo fue ¿Usted no pudo defenderse entonces? No, no pude defenderme porque yo no pude hablar ¿Cómo ahora fue eso entonces? Eso fue como nada Ya soy, ¿verdad? ¿Qué le pide usted a las autoridades? No, que todo me encanta el asunto porque yo soy el mando de un católogo de la jornada Y simplemente esto es un egoísmo de vida Que tienen conmigo, no sé por qué Porque yo vivo trabajando entonces allá en mi casa Una vez de bail no me hacen Que se haga justicia porque no fue un mosquito que él intentó matar Fue una persona de trabajo honesta Y yo tomo por mi vida porque él me tiene amenazada a mí también de muerte y a él Entonces, si nosotros no acudimos rápido, él ni siquiera estuviera vivo porque él tuvo una herida tan profunda que se le veía el pulmón Y en la mano casi le mocha los dedos, en el brazo también le dio un machetazo En la espalda tiene tres machetazos, le mochó una oreja que se la pegaron, vean Múltiples machetazos entonces Sí, él entró machetazos sin medias palabras Él llegó, él iba a entrar en el motor Que incluso él iba a venir con la sobrinita mía de cinco años Que gracias a esa niña no andaba con él Porque si no hasta la niña hubiera Pero dime algo, él había denunciado Que Moreno El negro El negro tiró piedra a tu casa también Sí, él me daba para todas las persianas Pero cuál es la situación entre ustedes dos, qué es lo que pasa Yo no sé por qué él lleva esa cosa conmigo Porque tienen tiempo amenazándome, yo les voy a enseñar las persianas Pero dime algo también, ¿tú has tenido algún tipo de relación con él? No, nunca Yo les voy a enseñar las fotos Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? Que se haga justicia, claro que sí Porque yo estaba sola en mi casa a las dos de la mañana Y mi padre estaba con su mujer Y él fue y me debarató las persianas Que él cree que yo no sé qué fue él Y al otro día cuando yo vine de la fiscalía Que lo denuncie Él lo que hizo fue que cuando me vio Se estaba burlando de mí Esa es mi habitación Ok, es el lado, es el hotel Ok, es el lado, es el hotel